Vale, ahora Bueno, a ver Joder, este si queda mal rollito Después del desastre de mierda Con los 3 minutos que he subido De que eso no es un gameplay ni nada Del juego anterior Si no me ponen los controles Cuáles son, pues como comprenderás Poco voy a poder hacer yo Y bueno, pues Este es otro Se llama Paperbrite Zangling Village No sé cómo pronunciar O sea, está basado en China Que eso sí que lo he visto, lo he leído Y joder, parece que da mal rollito A ver qué pasa, espero no cagarme bastante A ver qué tal Uy ¿Qué es este lugar? Ah, es un poco visual novel ¿Es una mujer que se acercan? Ella está vestida de un vestido de marzo Looks like it's made out of paper Uh Un vestido de boda hecho de papel Ok ¿Cómo que tap tu approach? ¿En serio? Uf, qué mal rollito Venga, a ver All 3 roots are blocking the path Vale, ok Vale Tap here if you need a hint Vale, ok Bueno, pues vale Venga, vamos a darle Ok Vale Look for something nearby to chop the roots Venga, vale, ok Entendido Tap two arrows to change things Ok Vale Vale Uh, por ahora está siendo demasiado fácil A ver qué pasa aquí This last time you have suspicion marking on the blade Vale Joder A ver, vale Si tiene sentido Uf, a ver Amigo Eh Vale Uf Venga, ahora sí podemos ir para allá Chan, 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 chan Venga Que se viene sustito ¿No? Ah, pues no O sí No lo sé Oh It's Ah, que soy yo En serio What the fuck Pero bueno Estoy atada a un altar Uh Joder, que mal rollo la música Madre Ay, Dios Es que la gente asiática para el terror De verdad que Uf ¿Quién está cantando eso? Dios mío Ice Creeping Sí, sí, sí No, joder A mí también Amiga A mí también Oh Pero bueno Uy ¿Quiénes sois? Eso digo yo No son gente Son marionetas Hombre, pues sí Se nota que son marionetas Ay, qué guay Porque me está recordando un poco a Yami Shibai La gente que entienda la referencia de un anime bastante guay Que se llama Yami Shibai De terror De terror A ver, no parece exactamente Yami Shibai Quiero decir Yami Shibai está hecho con Con la técnica esta rara de papel Pero Pero se parece Oh, bueno Uh Oh, bueno Vale A ver, vale No es para tanto Vale, vale Ok Ay, que me meo Vale, ok Eh, that dream has been hunting me ever since I was a child I always dream that I'm a bride in a paper dress tied to an old tree in Thanglip village Joder, pues vaya sueño, amiga Vale Pues mira, veo que por lo pronto Bueno, que es bastante visual, ¿no? We moved out of the village when I was little Now I remember it's that old tree Vale Every time I talk to my parents about the village or my dream They always dodge Oh Dodge, ¿qué significa? ¿Qué pasa? Te hacen gaslighting, ¿no? O que Tus padres Porque sería muy jodido, la verdad The dream has been even more now That I'm older I don't know I don't know how much more I can take Joder Pobrecilla I don't know what it means But maybe I'll find some answers Vale Y se va al pueblo, en serio Venga, pues ahora Vámonos al pueblo este De los cojones Venga A ver En las montañas Como si no quiera ser encontrado el pueblo Ok Muy bien Ojo, la música está muy lograda Me está gustando muchísimo la música This must be Thangling village Are these ribbons for a wedding? Sure look Festivos Sí, vamos Una cosa Vamos Tiene una pinta de fiesta Esto Joder, otra vez En serio Vale Otra vez La cancioncita de los cojones From over there Over there ¿Dónde dice? ¿Por dónde? ¿Aquí? A ver A ver, a ver A ver Is this my old home? ¿Cómo que? ¿Qué? Pero Ah, ¿vivías tú aquí o cómo? No entiendo Vale, o sea Tu antigua casa La puerta está abierta ¿Is anyone there? No hombre, no preguntes eso ¿U? You're finally back ¿U? Chief ¿Y quién coño? Oh Será como el Don't you remember Muy bien Muy bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, está diciendo que Que nada Que Yo que soy la La novia de papel Ha vuelto Y que prepare la boda Y que no Y que no salga de aquí Ah, pues qué bien Muy bien Vas a llamar a la policía Pero que la policía No va a hacer nada Amiga, date cuenta O sea Dammit No signal Vale Tengo que salir de aquí The light switch is here If I remember right Como ¿Dónde? Here, ¿dónde? Here, ¿dónde? Ah, ah, ah Vale, la has encendido tú misma Vale, vale, ok The door and windows are locked Eh Hope I can find another way out Vale Por lo que veo Es un point and click Cosa que me mola bastante Porque con los point and click A mí estoy bastante familiarizado ¡Uuuh! Hola Hola, hola Ignore your shouting A poner on the window Vale, muchas gracias Por hacerme caso Vale, 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 vale Oye, vale Vale Es un point and click Esto es un Vale Un puzzle ¡Uuuh! Qué divertido Qué guay Vale Eh Hmm 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 The TV hasn't been plugged in Ya, vale, claro Porque acabamos de ver Que el este está roto Vale Eh Uh Uuuh Ay, uf Creía que iba a salir un sustito aquí Uy Si, I was worried I would see something In the mirror Yo también Ay, pero por favor Si somos iguales Amiga Taomeñan Somos iguales Ay, Dios No sé Quiero volver a darle Eh I used to make faces In the mirror Vale, ok Vale, 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 vale Pills, pills, pills Medicinas, medicinas No, vale Hmm A ver No veo mucho más Que se pueda hacer aquí Look like this way Was put up the rest in the O sea, vale La candle Nada Y a ver Creo que el último Que no le he dado Es esto, correcto Did I draw this as a child It looks just like my dream Joder, efectivamente Pero no recuerdo Haberlo dibujado Uf Y a ver Y es Hmm A ver No sé si estoy entendiendo No A ver, vale Nada, nada Vuelve otra vez Hmm Aquí uno, dos, tres, cuatro Y cuatro lunas Uno, dos, tres, cuatro Y cuatro lunas Y aquí Hay lunas No, no hay lunas Vale, vale Deben de ser diferentes Puzzles Y aquí hay otro Aquí hay Uy Dios mío A ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y Uf Joder, ¿qué pasa? Cada uno es de su padre Y de su madre Vale, y claro Es una puerta Que no se puede abrir Ok 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 Ok, vale Pues tiene pinta Que voy a tener que ir para allá Por ahora Vale Vale Mira, vale Vale O sea Joder Coal Sí Carbón ¿No? Carbón 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 Creo que es carbón O sea Lo que se utilizaba para los estos de vapor Joder No quiero No No voy a dar la biohint O sea Tengo que darle obligatoriamente Bueno No sé A ver Put it in the stove To start a fire Vale, joder Claro Tiene sentido Vale, vale No voy a volver a darle a las hins Joder Tienen bastos Tienen bastante sentido Uh I don't think I've ever seen this door opened Who knows what's on the other side Vale O sea No se puede abrir Ok With a bronze lock ¿Esto qué es? The cabinet is sealed with newspaper Eh ¿Qué hay aquí? Dry corn cup No even a silver corn cup Can be found Hostia ¿Y esto qué coño es? Corn kernel Corn es maíz No Efectivamente No sé qué de maíz Kernel de maíz Uf Aquí se le voy a dar Porque no tengo claro qué coño es Light with a candle Ah Vale Ok Joder Los puzzles Joder Los puzzles Vale 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 ¿Qué? These bells look weird Are they the same As the ones that they creep in my dream? Hmm Ay coño Vale vale A ver Espera Espera Vale 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 Estos son símbolos ya O sea que alguno de ellos Ay Vale Y el tema es que Joder Será rollo 1, 2, 3, 4 Ascendente o descendente Porque tiene pinta Porque tiene pinta de que es eso A ver Vamos a intentar reconocer A ver Vale Vamos a intentar reconocer Algunos A ver Como una especie de De Más que O creo que es el más que ¿No? Sí Este el más que Así Y esto Joder Pues yo que sé Como si fueran Como dos Treses extraños Y los otros dos Vale O sea Con tener dos Pensados Creo que Creo que estaría bien A ver Estos son Estos son Vale vale Las posiciones Vale Lo veis claro ¿No? Vale Ok A ver Si recuerdo alguno Mira este estaba Aquí Eso es Venga a ver si lo recuerdo Luego he dicho Este ¿Sería el segundo este? A ver Vamos a volver a mirarlo Vamos a cerciorarnos Efectivamente Vale A ver Ay joder Pues me está gustando Me está gustando Ay mierda Vale Ok Creo que Así ¿No? Esa es All fashion Electrical tape Vale Ok Uf Voy a cortarlo un poco Porque no quiero hacer el gameplay Muy largo Pero me está gustando Bastante el jueguito Se lo voy a Tengo que hablarlo con Fonsi Te voy a recomendarse la Fonsi Por aquí nada Por aquí nada Ah Bueno claro El stove Vale Isatamli When I was I was A ver Cole Vale Claro Y voy a claro Vale Ok Ok Vale 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 Entendo Joder A ver Pues no es tan difícil Como pensaba por ahora O sea Pues ahora está siendo bastante fácil A soaking wet diary That may be damage if open Find a way to dry it first Vale Ok Vale 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 Y esto Que parece un altar Joder Esto se nota un montón Que es un altar It's an empty plate The kitchen god loves nougat candy And the kitchen goddess loves yoyeve cake Jo Ala Que guay Estos son como dulces en plan Y cosas así de china Que no tengo ni idea Es más No sé ni dónde está El village este No sé en qué zona está Porque me conozco Fujian Me conozco Bueno Obviamente Shanghai Pekín Todas esas zonas El cantonés luego Que creo que era de Hong Kong ¿No? Y de la parte baja Ah Y Fushou Fushou Es verdad Fujian y Fushou Pero guay Ni idea de los demás Make a wish before the fire Is extinguished Ay Dios That's strange Is the kitchen god so unreasonable Ah Bueno Pero vale Todavía no está Encendido O sea que no se puede hacer nada Vale Vale Bueno Está claro que A ver Jejeje Eso es Eso es Vale Y ahora A ver Cómo puedo hacer esto Eh Claro Play Place it on the pot Lead after starting a fire Vale O sea que hay que Vale Entendido Entendido Vale Ok Casi Uh Ala Que no puedo Dice que está Que está Completamente seco Vale Pues espera Ay no Vale Joder O sea podré Oh no me lo puedo creer Podré volver a coger el Uff Hostias Hostias A ver Que me dice Enter the symbols According to the picture Ah Mierda Joder Vale Pues no Joder Está en pista Nueva Era justo lo que quería Pero A ver A jubi cake Ah A ver Venga Andamos Para atrás Y vamos A hacer eso A ver Una Dos Tres Y cuatro A ver Una luna Como una especie Ah A ver Eh Hmm 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 Ah no La tres es la luna Joder Ah no Vale Ya he visto Cuál es la Vale 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 A ver Vale Eso es Vale Ok Ok Bueno Pues yo creo Que lo voy a dejar aquí La verdad Que me ha molado Me está molando Bastante Y lo recomiendo Bastante Así que nada Hasta luego